bueno muchachos sean todos bienvenidos aquí a este nuevo vídeo de fin de semana huawei está actualizando un parche de seguridad y 10.1 del mes de enero el huawei y 5p está recibiendo esta actualización y posteriormente pues ya los demás dispositivos gama baja que me sorprende huawei ahora está liberando estas actualizaciones para la operadora claro por supuesto y si tienes de pronto alguna otra operadora también pues puedes estar liberando la actualización hoy sábado y de manera consecuente pues los demás dispositivos recuerden que aquí estamos liberando actualizaciones para aquellos dispositivos de otras marcas estaremos haciendo un reporte semanal entre hoy y mañana ya estaremos pues liberando las noticias semanales de actualizaciones como está el asunto con toda las marcas por lo menos la mayoría que manejamos en este canal dios me los bendiga grandemente y que tengan un excelente fin de semana gracias a todas las personas que se van añadiendo aquí a este canal a escuchar las noticias tecnológicas y estar al tanto con todas las tecnologías